Estamos de regreso en Noticias de Globovisión Salud, conversando con el psiquiatra Luis Madrid. Doctor, ¿los medicamentos que se utilizan para tratar el coronavirus pueden tener algún impacto en pacientes psiquiátricos? Oye, Beatriz, fíjate, excelente tu pregunta porque es una pregunta más recurrente entre colegas que lo llaman a uno con bastante frecuencia, personas que están tratando en primera línea a personas infectadas con coronavirus. Fíjate, sí. Por ejemplo, nosotros a nivel psiquiátrico tenemos que tener cuidado con tres situaciones particulares, aunque en primer lugar está la vida, eso es importante que se sepa. Primero está la vida del individuo, luego pudiéramos rescatar la parte psiquiátrica, pero si se pudieran hacer algunas excepciones o algunas modificaciones en el tratamiento para abordar al paciente que está infectado agudamente con el coronavirus, podemos hacer alguna sugerencia. En primer lugar, tenemos por ejemplo el uso de algunos antibióticos. Las personas no piensan que los antibióticos puedan tener efectos en el sistema nervioso central. Y sabemos que si las quinolonas, por ejemplo, donde está la ciprofloxacina, la levofloxacina o levofloxacina, es particularmente, esta última, susceptible de producir cuadros psicóticos, alucinaciones o cuadros confusionales, particularmente si la persona es susceptible como un paciente psiquiátrico. Entonces, el uso de la levofloxacina hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ok? Si el paciente está bien medicado durante el proceso de atención de su problema respiratorio, probablemente la levofloxacina no va a ser mayor cosa. Pero si se retira el tratamiento psiquiátrico y se coloca, hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, el uso de esteroides. La dexametasona y la prednisona sabemos que también puede inducir cuadros de depresión, pero también cuadros psicóticos en algunos casos, en personas susceptibles para esto. Y en tercer lugar, un medicamento que más que efectos secundarios son interacciones que pueden tener con los psicofármacos, como son los anticoagulantes, los anticoagulantes orales, pero también los anticoagulantes que se inyectan o se colocan por vida parenteral. Hay que tener muchísimo cuidado porque normalmente los antidepresivos, algunos antipsicóticos y algunos anticonvulsantes pueden elevar los niveles del anticoagulante en sangre, produciendo hemorragias en el paciente. Entonces, un paciente que esté medicado, un paciente psiquiátrico que esté medicado, particularmente hay que tener mucho cuidado a la hora de anticoagular, que si hay que hacerlo, se hace, pero con las medidas pertinentes. Casi momento de finalizar, pero quiero compartir con ustedes unas preguntitas que llegan acá en nuestras redes sociales, arroba salud-gb, Yamilet Vázquez, mi hijo de 9 años ha subido de peso y está muy ansioso y adicto a la tablet. Hay que dosificar, dosificar. Háblenlo con él. Trate de no arreglar el problema en pleno zaperoco. No, en pleno regaño, no. Llámenle un momento que estén tranquilos, relajados, hable con él, la dosificación que van a tener con el acceso a la tablet y, por supuesto, mejorar la alimentación del chamo y lo otro es practicar actividad física. En conjunto, salga la familia a hacer actividad física y así el chamo va a tener un gasto calórico incrementado. Y una última pregunta, ¿dónde trabaja el doctor? Doctor, por favor, aproveche para darnos sus puntos de contacto, pues ya tenemos que finalizar el programa. Mi punto de contacto, fíjate, yo no costumbro dar mi teléfono por acá ni donde trabajo, ¿no? Pero pueden seguirme en las redes por Twitter, arroba Luis Madrid P de Dinamarca y una P al final todo pegado y por mi Instagram, Madrid Perosa, arroba Madrid Perosa. Como en el buscador colocan Luis Madrid Perosa y aparece mi nombre, ¿no? Lo otro que quería con esto finalizar, ¿no? Es que no nos alarmemos. Cuando hablamos de estas lesiones por procesos inflamatorios, coagulopatías dentro del cerebro, lo que hablamos del proceso inmunológico que puede ocurrir también dentro del cerebro o disminución de la sinapsis, que es lo que hace el virus, recordemos que esto ocurre en una minoría. En una minoría no alarmanos. La idea es que la gente sepa que esto puede ocurrir y llamar al médico en caso de que vea alguna de estas manifestaciones confusionales o de conducta. Gracias nuevamente por su compañía y a usted. Gracias por su sintonía. Hoy hablamos con el doctor Luis Madrid sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas que puede producir el coronavirus. Tenemos una cita mañana a la una de la tarde.